Pedro Bautista presentará mañana sábado 10 de diciembre en Villarrobledo su último trabajo denominado 13. Será a las 8 de la tarde en el Gran Teatro donde el artista local ofrecerá un gran espectáculo de música con el que volverá a agradecer todo el apoyo recibido en los últimos meses. Pedro Bautista, poco supersticioso, ha querido llamar 13 a este nuevo disco señalando que este número viene marcando su vida desde siempre, un número que afirma que le ha atraído y le sigue trayendo suerte. Si es que a mí el 13 me ha venido muy bien. Mira, gané la edición 13. El día del casting era 13 y cuando gané era día 13. Era el número de mi padre. Vivo en el 13. No sé, conocí a mi pareja el 13. ¿Vivo rodeado de 13? Espera que el Gran Teatro se llene para disfrutar de un gran espectáculo con una gran puesta en escena llena de luz y sonido, con baile y contando con un repertorio muy variado en el que la copla se completará con ritmos más actuales, temas propios y hasta un villancico preparado expresamente para la ocasión. Llevo un repertorio. Voy a cantar del disco todo lo que no me puedo quitar ni con agua caliente porque tengo que cantarlo, porque son canciones que me han llevado a donde estoy ahora. Entonces tengo que cantarlas. Bueno, evidentemente las mías. Y luego con muchas sorpresitas, muchas sorpresitas nuevas, un villancico muy guapo, muy guapo, muy guapo que he preparado para aquí. Bueno, canciones también más actuales. Un poquito de así cosas fresquitas. Es que no quiero decir los títulos para que la gente vaya. Pedro Bautista afirma sentirse muy emocionado de volver a actuar en su pueblo. Ya lo hizo con gran éxito con su concierto a beneficio de Ucrania y junto a la banda de música en la pasada feria a beneficio de las asociaciones. Y ahora con una producción propia y muy cuidada. Una cita que asume con nervios y responsabilidad y que espera que guste a todos los que acudan mañana al Gran Teatro. Además, para completar lo que para el artista será una noche mágica, habrá algunas sorpresas como la colaboración que realizará junto a la joven, también de Villarrobledo, Inés Roldán, ganadora del concurso de talentos de este año. La niña enseguida que le dije Inés, soy Pedro, tal, para ver si quieres venir, que canto. Enseguida, ay Pedro, sí, un encanto. Contento Pedro Bautista que no para de trabajar con un verano lleno de actuaciones y es que después de 20 años en el mundo de la música y disfrutando de ella, ser el ganador del programa Atubera le ha servido de trampolín para seguir haciendo lo que más le gusta, emprendiendo una nueva andadura en solitario y terminando su gira en su pueblo junto a los suyos. Igual he tenido como por aquí, por mi tierra, pues igual 40 cositas y muy interesantes, 40 cositas y muy buenas. Y ahora terminé de eso, estoy con un programa de televisión de la televisión de Asturias también, de Jurao, en un programa, en un talent show, en las batallas del siglo XXI, que también lo emiten todos los jueves, y bueno, pues eso está haciendo, cantando por ahí, y ahora que terminé de grabar el programa este, ahora terminamos con el, digamos que termino la gira el 10. La música será protagonista mañana en Villa Robledo a partir de las 8 de la tarde de la mano de Pedro Bautista, con un concierto lleno de sentimiento y emociones para el que aún pueden conseguir sus entradas anticipadas al precio de 10 euros y de 12 en taquilla antes del espectáculo para llenar el gran teatro y acompañar a nuestro paisano y apoyarle en su sueño.